de tener una propuesta que es jugada porque vamos a ir con nuestra impronta pero al stand de Mendoza, vamos a tener un stand propio dentro del stand de Mendoza y tenemos 72 prestadores que han confiado y que han apostado para promocionar San Rafael tenemos muchísimo trabajo con la gente de la dirección de turismo tenemos un nuevo director de turismo que está haciendo lo imposible por hacernos trabajar, como habrán visto ustedes y con una folletería que es de alto vuelo este año es complejo bueno, ahí vimos a las chicas trabajando muchísimo junto a ustedes esta folletería que está mencionando Lautaro ¿de qué se trata? ¿qué es lo que va a mostrar San Rafael en la FIT? en realidad esta folletería va muy legada con lo que se viene en cuanto a lo que va a hacer la dirección de turismo que es la creación de la nueva website esto está diseñado en base a distintos elementos por ejemplo, lo que vemos en esta folletería que habla de agua habla de aventura, habla de urbanidad en fin, de unos elementos que esto está ligado como lo anticipaba anteriormente está ligado a lo que es la website esto nos permite a nosotros explicar de otra forma lo que es el turismo en San Rafael y ponerle nuevos aditivos ya porque ya empezamos a hablar del turismo cultural de lo que son las fiestas en San Rafael de lo que es la movida de noche lo que puede hacer la gente con la familia en cuanto al parque de los niños en realidad es una nueva impronta que se le está dando agregando más información y brindando sobre todo lo que el objetivo es levantar la vara en cuanto al turismo que viene a San Rafael por ello que hoy la folletería ya cambia ya tiene otro nivel mucha fotografía también información pero sobre todo mucha fotografía y sobre todo para que nos puedan a nosotros linkear y recibir toda la información que demande el turista a través de nuestra website o a través de la website de la Cámara de Turismo de la Cámara de Turismo